Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien y que estén preparados para escuchar el mensaje de los guías hoy, precisamente hoy para ustedes. Pues vamos a comenzar o voy a comenzar moviendo el mazo para así la energía fluya, la lectura se acorde a ti y resuene para que entonces puedas obtener el mensaje que tanto estás esperando. Hoy vamos a hacerle una pregunta a los guías sobre la relación que tú estás viviendo en este momento. Sobre tu relación, ya puede ser que estés con una alma, con una llama gemela, con un ex también aplica para los ex, para una persona que está con una relación cármica, cualquier tipo de relación que tú estés viviendo, estas lecturas son para esto. Mi canal se enfoca en lecturas para parejas, principalmente chicas o chicos, para parejas que están rotas, parejas que no tienen contacto, que no tienen comunicación, parejas que están en una situación difícil. Yo para eso hago las lecturas, principalmente, pero es para todo el mundo. Así que vamos a comenzar chicos. Escuchen el mensaje de los guías. Le vamos a hacer una pregunta, pero antes que todo, yo siempre les pido que se concentren, que estén a sus ojos, que atraigan a esa persona en pensamiento, en sentimiento, diciendo su nombre en voz alta, en voz baja, para que así pueda fluir mejor la lectura y pueda razonar contigo. A veces solamente estamos en una desesperación y no nos concentramos y las lecturas no resuenan con nosotros. Y va pasando una lectura y va pasando otra y ninguna resuena. Eso es porque tú no te enfocas, no te concentras. Así que espero que este video resuene para ti. Vamos a ver la situación actual de tu relación. Situación actual. Eso quiere decir que veremos cómo está tu relación en este preciso momento, ya sea que estén juntos o separados. Cómo por lo que logro ver con estas cartas. Comenzamos la lectura y ya está dando mucha información tu persona especial. Esta persona parece ser que no está trabajando como debe de ser en la relación. Esta persona no está dando el 100. Yo siento que aquí la persona que más se entrega, la persona que más sacrifica eres tú, la almita. En este momento siento que la relación está pasando por un momento difícil donde no se sabe qué va a pasar. Muchos de ustedes están sintiendo en carne propia el desprecio de tu persona. El no comunicación, el cero contacto. Esta persona está siendo muy renuente con respecto a querer luchar por la relación. Veo cómo en su momento comenzaste a actuar de diferente manera. Eras una persona muy cariñosa, muy amorosa, muy entregada y de pronto cuando tu persona comenzó a cambiar, tú también comenzaste a actuar de diferente manera. Tú te cansaste de darlo todo, dicen los guías. Se cansó de darlo todo. Ahora, en vez de ser una reina de pentáculos, eres una reina de bastos. Ahora sí, por fin estás dando en esa relación lo mismo que te dieron a ti. Esta persona no te daba como mucho tiempo, no se dedicaba mucho a ti como tú querías. Prefería hacer otras cosas antes que dedicarse a ti. Y cuando tú reclamabas, simplemente escuchabas, ya vas a comenzar, no está pasando nada, solamente quiero estar sola o solo. Y tú comenzaste a sentir como esta persona se fue como alejando y alejando poco a poco de ti. ¿Y tú qué hiciste? Comenzaste a cambiar tu actitud también. También comenzaste a ser fría, frío. Comenzaste a ser distante. Ustedes en este momento están separados. Aquí hubo una separación. Pero lo que sí me dicen es que tú realmente ya no estás esperando nada de esta relación. Tú sigues tu vida, sigues encaminándote en tus proyectos, en tu trabajo, en tus cosas personales, pero ya no estás esperando a que esta persona vuelva, a que esta persona se comunique. Tú solamente se lo estás dejando al destino y dices, si esto es para mí, va a ser para mí, no quiero forzar nada. Yo, si esa persona regresa, bueno, para mí y si no, pues también. Donde yo veo que esta persona realmente no está haciendo nada para recuperar la relación. Al principio tú lo hacías, pero te cansaste. Y dijiste, no, ya, estoy cansado, ya no quiero seguir luchando. Por ahora no se ve un acercamiento, ni siquiera una comunicación, porque lo que yo veo es que realmente esta persona no tiene ganas de luchar por la pareja. Yo lo que veo es que esta persona se está portando de una manera muy hostil, muy fría y distante. Fíjate que tú al principio sí estabas esperando que algo cambiara, que esta persona se acercara. Ahorita en este momento tú ya no esperas nada, ¿no? En este momento a ti lo único que te interesa es tu paz mental, tu tranquilidad, pero no estás esperando a que esta persona regrese. Para nada. Aquí veo yo como tú te has dedicado a ti, te has dado tiempo, has comenzado a hacer tus salidas, has comenzado a hacer cosas nuevas. Al principio, lo vuelvo a repetir, sí estabas esperando a esta persona, pero ahora ya no. ¿Te duele? Sí, claro que te duele. Sufres porque no tienes a la persona que amas, pero es como que ya estás acostumbrándote a que esta persona no está en tu vida. A veces sientes que el alejamiento o así como pasaron las cosas fue lo mejor que pudo haber sucedido. Tú sientes que eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Dices, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Creo que estamos mejor así. Creo que necesitaba yo este espacio. En realidad tú también ya te estás alejando. En realidad tú ya estás tirando la toalla. Y también porque ves que esta persona no hace nada para acercarse a ti. Y que dices, bueno, si no se acerca, si no me buscas, ¿por qué quizás ya no me quiere? Porque esta persona realmente en este momento ya no sabe lo que siente ni lo que quiere porque tiene dos caminos y no sabe cuál tomar. Esta persona realmente ya no sabe ni está seguro hacia dónde ir. Lo que sí entiende es que en este momento la separación es como que lo mejor que pudo haber pasado también por su parte. Porque realmente no te estaba dedicando el tiempo que tú merecías. Entonces, tú estás bien, tú te encuentras estable, tú estás, no ha pasado nada extraño por tu vida. Estás como tratando de entender que quizás esto ya se terminó y estás en el proceso de soltar y de cerrar un ciclo. Aunque con una esperanza muy en lo profundo de ti, de que, bueno, quizás esto todavía no se termine. Yo veo que tu persona necesita tomar una decisión y ver por dónde o hacia dónde va a ir. También esta persona me dice que ha pasado por momentos difíciles donde realmente ha querido regresar. Pero sabe que cómo terminó la relación, cómo pasaron los hechos entre ustedes. Lo mejor es mantener un poco de distancia. Yo lo que alcanzo a ver hasta ahorita, Almitas, esta relación es una relación de apego. Hay muchas cartas que hablan de entrega, de sacrificio, pero no hay ninguna carta que me hable de amor. Lo que yo logro ver es que aquí hay muchos apegos. Hay personas que se quedan en relaciones porque sienten que ya tienen mucho tiempo y no quieren sentir que desperdiciaron ese tiempo. Otras personas se quedan porque sienten que aman, pero en realidad no saben ni lo que sienten. Tu persona, tu persona especial, está muy confundido y dice, yo no sé lo que siento ni tampoco lo que quiero. Y yo a ti también te veo que tanto entregaste, tanto diste, que realmente te cansaste. Ahora, tú misma o tú mismo te autoanalizas y has llegado al punto de pensar que quizás esto es solamente un apego. Y que ese amor que decías tener quizás nunca fue amor, solo fue apego, fue costumbre. Fueron ganas de tener una pareja, de no perder la relación. Vienen muchas cosas para ustedes dos que aún se tienen que hablar. Aquí va a haber algo que va a pasar entre ustedes en unos meses más adelante y van a tener que hablar porque esto no se ha cerrado completamente. Para poder terminar esto, si se va a terminar o se va a continuar, primero se necesita hablar. Pero yo veo que tu pareja está cerrado, o sea, está completamente bloqueado. No quiere hablar, siente que es lo mejor así. Tú esperaste por mucho tiempo a que esta persona hablara, que te dijera algo. O sabes que ya, o sea, ya se acabó para siempre. Pero no, las cosas no sucedieron así. Y al principio tú te quedaste con la impresión de que quizás esto no se había terminado. Y sigues con esa impresión. Aquí ustedes van a tener la oportunidad, lo que sí se puede ver es que van a tener la oportunidad de hablar. Pero tiene miedo de acercarse. Me dice, es que yo no sé en qué momento me pueda acercar a mi pareja. Y no peleemos, y no discutamos, y no comencemos a reclamarnos. Ya, ya no quiero eso, dice. Por eso es que yo estoy tomando el más tiempo posible para no acercarme a mi pareja. Siente que tú vas a reclamar o que vas a llegar con palabras. No estoy todavía como que preparado o preparado para escuchar tus reclamos, pongámoslo así. Y por eso es que esta misma persona se niega a acercarse. En algunas ocasiones lo ha querido hacer, pero recuerda cómo terminó la relación. Recuerda lo que pasó, lo que se dijeron, lo que hablaron. Y eso es precisamente lo que quiere evitar. No está como en la paciencia de pelear o discutir, porque creo que la última vez que hablaron fue bastante fuerte. Y ahora ya no quiere. Esta persona va a hacer un acercamiento en unos meses más adelante y va a venir y va a expresar y va a pedirte, claro que sí. Esta persona necesita clarificar sus sentimientos. Esta persona necesita clarificar qué es lo que siente por ti. Si de verdad esta relación va a funcionar y debe de seguir. Cuando esta persona se acerque y hable, vendrá a decirte muchas cosas, como por ejemplo sus confusiones, si es que no lo ha dicho. El que no sabe qué hacer, no sabe si seguir o no. Pero esta persona sí se va a acercar. Solamente que necesita un tiempo para estar bien seguro de que tú no le vas a venir, ya sabes, cómo fue la última vez que pelearon y discutieron. Ya no quiere eso. En este momento no. Está pasando por una situación difícil. Vamos a hablar de su economía, porque me marca la economía. Esta persona, tu persona especial, está teniendo problemas económicos. Y esto también tuvo mucho que ver con la relación. Esta persona y tú tuvieron muchos problemas de diferencias. No se lograban entender en muchas cosas porque esa persona le daba prioridad a otras cosas. Le dedicaba tiempo a otras energías. Y a ti como que te tenía olvidada, olvidado. Prefería hacer cosas con otras personas antes que contigo. Incluso se ve que le dio mucho favoritismo a parte de su familia. Y eso a ti nunca te gustó, que siempre estuviera como que disponible ahí para las familias, para los hermanos, para la ex, puede ser, o el ex, o para los padres. Lo que es el tema familiar y eso a ti te chocaba mucho. Y intentaron, intentaron entrar en ese ritmo. Pero llegó el momento en que ni tú ni él pudieron con esto. En esta lectura se ve que el rompimiento de la relación fue en varios conceptos. Principalmente es que esta persona se bloqueaba mucho. No era de hablar. No le gustaba expresar. En cuanto tú comenzabas a decirle algún tema sobre el problema de la relación, te callaba o evadía. El segundo punto es que realmente esta persona estaba teniendo muchos problemitas económicos y no supo cómo fluir con eso. Y cuando tú te acercabas para ver qué sucedía, simplemente te evadía. Como muy lo mío, no te metas en lo mío, déjame a mí hacer mis cosas. Y eso también fue un bloqueo, porque hay demasiados bloqueos en esta relación. La tercera, el tercer punto que me dan aquí los guías es que a ti te soltaba y cogía a su familia o a otras personas, amistades o la ex de los hijos o algo así. Y tú sentías como que prefieres estar con esas personas. O sea, para esas personas sí estás menos para mí. Y fueron varias cosas, varias situaciones que comenzaron a pasar. Y eso fue lo que a ti te frustró. Se habló de la separación, más nunca se dijo que la relación ya se había terminado, aunque no se necesitaron palabras para entender que quizás la relación ya se había terminado. Tanto tú como la otra persona sienten quizás que ya se terminó, pero en realidad no. En realidad aquí ustedes todavía van a hablar, todavía esta persona se va a acercar. Esta persona extraña mucho los momentos vividos contigo, pero también hay mucho dolor. Creo que fueron muchas situaciones donde se lastimaron, donde dijeron palabras que hirieron de las dos partes. El carácter impulsivo, el carácter dominante de esta energía es algo que también tú tuviste que tolerar. Tú también eres una persona con un carácter bastante fuerte al mitad. Entonces hubo muchos choques y roces y creo que al final de todo esto la relación no pudo, no se pudo sostener. Se lamenta, sí, tu persona sí se lamenta realmente de haber perdido esta relación. Tenían muchos planes, había muchas situaciones o cosas que se estaban hablando como pareja para un futuro cercano. Y quedarse como con eso para tu persona, aunque no lo creas, es algo difícil. Es decir, sabe que tiene que cambiar muchos aspectos, al igual que tú también tienes que hacer cambios. Pero esta persona no está como que dispuesto a hacer estos cambios. Se lo dijiste, se lo advertiste muchas veces, que había algunas cosas que tenían que cambiar. No te escuchó como siempre, como ya te dije, no escuchaba. Siempre evadiendo y entonces ahora se lamenta, pero no se lamenta, no se lamenta de que no cambió, de que perdió la relación por sus actitudes, por cómo la manejó. Se lamenta por otras cosas, o sea, su lamentación son otras cosas, pero no se lamenta. Y ni siquiera lo escucho decir, sabes qué, voy a cambiar, necesito otra oportunidad. No, siempre esta persona te hizo sentir que quien necesitaba cambiar y quien estaba equivocado o equivocada eras tú. Y que la persona que cometía errores o que si la relación iba de un modo o de otro, era por ti. Pero creo que hasta eso le costaba trabajo, aceptar que cometía errores. Así que voy a mover un poco las cartas, chicos, para cerrar la lectura. Y pues vemos con la última carta qué es lo que los días quieren decirte para cerrar esta lectura. Mira, tenemos una carta de colgado, detrás de bastos. O sea que tu relación en este momento está bloqueada. Esta persona no está dispuesta. No sale el orgullo, pero sí sale la dominación. Sale una persona con un carácter muy fuerte, muy impulsivo. Y todas estas actitudes son las que tu persona le, o esta persona misma se niega a hacer un cambio, acercarse. Sí va a haber un acercamiento, pero en su terquedad le tocará decidir a esta persona cuándo hacerlo. Por ahora esta persona sigue bloqueada, sigue sin querer hablar, sin querer escuchar, sin querer nada. Pero sí, chicos, la relación todavía no se termina. Así que para los que estaban pensando que ya se terminó la relación, no, esa relación todavía no se termina. Todavía quedan algunas cosas que se tienen que hablar y luego después, entonces, se tomará una decisión final. Así que los voy a dejar, chicos, gracias a todos por ver el video. Recuerden que aquí abajo está toda la información para las citas y consultas privadas conmigo. Y las personas que quieran hacer una cita, pues ahí para más privacidad está mi correo electrónico. Cuídense mucho y como siempre les digo, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Así que miren, namasté para todos, chicos. Bendiciones.